¡Suscríbete al canal! Escribió la poesía, opino sin embargo que hoy día amenazan al pueblo con Cristo y su venida. Opino que si Cristo viniera, seguramente habría de nuevo otra traición. Y opino que Cristo aquí ya estuvo, vio construir el futuro y se fue el Salvador. Opino que ya hay palabras gastadas, añejas y estancadas que nos quieren joder. Y opino sin embargo que el pueblo más que nunca hoy escribe con buena ortografía. Opino que si yo no opinara, la razón no tendría de puñar mi guitarra. Y opino que no toda opinión siempre está en la razón y se apaga enseguida. Y por eso opino que mi patria es pequeña, sin embargo es enorme tu corazón. Y opino que con la reacción, tiene este coincidencia su excelencia monseñor. Opino que esta es una advertencia, no queremos tormenta, preferimos el sol. Y opino que nos sobra experiencia y no tanta paciencia, señora intervención.